El omega 3, ¿dónde está? El omega 3 está en el pescado, está en las algas, que ¿por qué no consumirlas? Igual que las consumimos cuando vamos al japonés, pues son buenísimas y tienen mucho omega 3. Está en semillas como el lino, como la chía, entonces hay que consumir más pescado, más frutos secos, más semillas que tienen omega 3 y evitar, por supuesto, las grasas de palma, los aceites de girasol, de maíz, todas estas grasas que son omega 6 y están haciendo que haya este desequilibrio que genera un estado proinflamatorio, aunque no nos duela, aunque no tengamos ni ideas, pero de repente hacemos un análisis en sangre de cómo están tus niveles de omega 3 y de omega 6 y todo está desequilibrado y tú tienes una inflamación subclínica y no lo sabes, o sea que así de importante es la nutrición. La glucemia es fundamental que esté estable, ¿por qué? Porque como ya os he dicho antes, los picos de insulina producen inflamación. Entonces, mantener la glucemia estable es al final evitar los azúcares, esto es más sencillo, aparentemente, evitar el azúcar refinado, las harinas refinadas, un cereal refinado está desprovisto de nutrientes, porque es lo normal tomar arroz blanco y no tomar arroz integral, cuando el integral es el que realmente nos aporta todo, bueno, pues porque nos lo han vendido así, al final la industria lo que nos quita lo vende por otro lado para alimentar animales, es así, pero nosotros tenemos que consumir lo que más nos nutra y lo que además no nos produzca esos picos de glucemia, como son los alimentos refinados, eso quiere decir mantener los niveles de glucosa estables. La alimentación también tiene que ser rica en antioxidantes, ¿por qué? A ver, otra de las cosas que produce inflamación es el estrés oxidativo, vamos a explicarlo. La actividad celular normal, el metabolismo de nuestras células, el metabolismo energético que se produce en las mitocondrias, produce radicales libres, eso es algo normal de la propia actividad que tiene nuestra mitocondria, que son sustancias reactivas de oxígeno, entonces esto va oxidando la célula y el estrés oxidativo natural es normal y es lo que nos hace envejecer, una de las cosas que nos hace envejecer y tiene que ser así, ¿no? Pero hoy sabemos que los contaminantes, el estrés psicológico, la mala alimentación, todos los estresantes que nosotros podemos tener por nuestro estilo de vida, produce también un estrés oxidativo exagerado, ¿vale? Nuestro cuerpo produce antioxidantes para combatir estos radicales libres, esta oxidación, pues por ejemplo la coenzima Q10, la superóxido dismutasa, son sustancias que produce nuestra propia célula para combatir el estrés oxidativo. Pero si nosotros vivimos en un entorno contaminado, como tenemos tanto estrés oxidativo, necesitamos un extra de antioxidantes que no oxiden excesivamente la célula y produzca al final una alteración metabólica y produzca inflamación. Por eso los antioxidantes son fundamentales y son antiinflamatorios. Cuando hablamos de los superalimentos, los alimentos que nos aportan más beneficios a nivel de salud, es porque tienen muchos antioxidantes para combatir este estrés oxidativo. Cualquier exceso de actividad, por ejemplo los deportistas de élite tienen más estrés oxidativo de lo normal, necesitan muchos más antioxidantes, ¿por qué? Porque están llevando su cuerpo a unos niveles de ejercicio que ya no son saludables, ¿vale? Estupendo que lo hagan, yo llevo mucho deportista, pero hay que darles más antioxidantes porque su metabolismo celular está más activo de lo normal. Gracias. 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 Gracias.